Mira, lo más importante es esta inercia de crecimiento que está teniendo la campaña de Acción Nacional y de Frente por México. Carlos García, Vero Salazar, desde luego Ismael García Cabeza Baca y Ricardo Anaya a lo largo y ancho de Tamaulipas. Esta es una señal clara de que se ve, se percibe, desde luego, y se nota todos los días en cuanto al desempeño de nuestros candidatos que están presentando las propuestas que son posibles y cumplibles, que no es una varita mágica lo que viene y resuelve los problemas de Tamaulipas y los problemas de México como nos quieren o nos pretenden hacer creer por ahí otro tipo de propuestas, sino que son las propuestas y los compromisos responsables, serios, como los que está presentando para la ciudad Carlos García. Yo quiero aprovechar este momento para decirles que si bien es cierto un gobierno del Estado que ya está dando resultados, que a tan solo año y medio hay récord en generación de empleos, récord de turistas por segundo año consecutivo en el sur de Tamaulipas, reconocimiento nacional del Coneval como la entidad federativa que en menor tiempo mayor avance ha tenido en torno a la reducción de carencias sociales, calidad educativa de ocupar el lugar número 20 y ocupamos el lugar número 12, carreteras de nuevo. ¡Gracias!